Pues estamos una vez más en la edición de Moda en 5 y estoy con esta bellísima. Yo soy Rebeca Maxice. Yo soy Álvaro Montaño. Y en esta ocasión les vamos a platicar de plus size o tallas grandes, desde modelos, marcas de moda y recomendaciones. Porque siempre curvy y nunca incurvo. Tienes toda la razón y estamos en una generación donde hablamos mucho de diversidad de cuerpos, es decir, de aceptarnos tal cual somos, o sea, el body positive. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, el amor propio, el quererse tal cual es. Está aceptando, ¿no? Se está aceptando, ya se les está apostando en todos los aspectos en cuestión de tiendas, de tips, que ahorita les vamos a hablar un poquito de todo eso. Ya no hay pretexto para no verse espectacular. Exacto, entonces vamos a hablar de las modelos de plus size representativas. Está la americana Ashley Graham, que curiosamente Álvaro ya apareció en la revista Forbes de las 30 personalidades menores de 30 con más influencia en el mundo. Claro, y tiene alrededor de 9 millones de Instagram y sin embargo se ha vuelto un ícono, ¿no? Y ha dado pláticas y ha hecho como varios movimientos, campañas, absolutamente todo, tratando de impulsar esto. Exacto, sí, de aceptarte, de ser tú misma y de que nadie te dé a lo contrario. La mexicana Jocelyn Corona, y es de Guadalajara, también ha participado en el desfile de Benito Santos hace un par de años. Que fue aquí en El Ángel, ¿no? Que fue en El Ángel, exactamente. De la independencia. Y también, claro, y Ana Carvajal, que es otra de las modelos que ha tenido muchísima inserción en las campañas hoy en día. Y ahorita está en Nueva York, pues ya con una súper oportunidad. Entonces, qué padre que este tipo de personas, digo mexicanas, que te puedo decir, pero este tipo de personas curvis puedan estar dándole pues bastante a la gente, ¿no? Con la imagen, con la propuesta y con su cuerpo. Que te identifiques, ¿no? Que cuando veas una pasarela o una tienda, pues que puedas comprar libremente. Y por eso vamos a hablar de las marcas de moda. Totalmente. De lujo, Dolce & Gabbana acaba de anunciar que va a producir ya diseños hasta la TEA 52, es decir, 4XL. Que me parece maravilloso, ¿no? Que ya estas marcas, estas firmas, pues estén también entrando a este mercado, ¿no? Que es súper importante. Sí, que hablas de diversidad, de inclusión. Y de moda, mucha moda también, ¿no? Y bueno, también Coppel, ¿no? Que tiene, digo, Coppel ya tiene mucho tiempo con esto, pero ahorita con todo este boom, pues otra vez está como agarrando muchísima fuerza. Forever 21, que tiene hasta incluso su propia zona, ¿no? Ya de curvis dentro de la tienda. Entonces está increíble porque tienes moda, tienes tendencia, tienes todas las texturas, todo lo que propone. Sí, al alcance de cualquier mujer. Y además dirigido a este target, ¿no? A este target. Que es maravilloso. Rihanna lo hizo con su marca de moda de lencería, Savage Fenty, que en la pasarela incluyó, bueno, muchas modelos de diferentes tallas, cuerpos. Y creo que esta lencería habla de eso, ¿no? Porque a diferencia de otra que no voy a mencionar, no quiero mencionar. Porque me da celos. Porque esos desfiles, qué coraje. Claro. De estas angelitas, bueno, Rihanna lo está haciendo y está siendo incluyente. Y esa marca, pues está siendo mucho más aceptada que otras. Y bueno, pues esto fue un poquito de información. Ahora vamos con los tips. Ok, primer tip. De entrada, vestirte de un solo color, es decir, monocromáticamente, visualmente vas a estilizar una silueta y te vas a ver mucho más larga. Si tienes mucho volumen, eso ayuda a que el volumen prácticamente visualmente se reduzca. Tengan mucho cuidado con los estampados. Si ustedes, por ejemplo, tienen las piernas muy anchas y quieren ponerse un estampado muy exagerado, pues no lo hagan porque automáticamente se están poniendo la soga en el cuello. Entonces, eso está mal. Es un, pues digamos que es un error garrafal. Entonces, tener mucho cuidado. Si les gustan los estampados, bueno, tienen la opción de llevarlos en los zapatos, en los accesorios o bien en la parte de arriba, en las mangas, en los detalles también, en los puños, todo eso. O que es el estampado súper pequeño, ¿no? Exacto. Otro tip es comprar la talla de acuerdo a la que eres y no ni más pequeña porque eso va a generar un punto focal en quien te vea ni oversized, porque no oversized, visualmente uno se va a ver mucho más grande todavía. No hay mejor crítico y mejor conocedor del cuerpo que nosotros mismos. O sea, eso es básico. Tengan mucho cuidado también con los escotes, los accesorios y tienen demasiado busto. El cuello en B, ¿no? Exacto, el cuello en B o no usen accesorios demasiado grandes. Si no tienen cuello, no usen aretes tan grandes, busquen accesorios que les puedan dar un poco más de afilar las facciones, que no les, que no se vean más redondas. O sea, son detalles muy básicos, muy puntuales, pero que sirven muchísimo, ¿no? Exacto. Pues es todo por hoy. Esto fue todo, se acabó. Se acabó. Mándenos todas sus preguntas. Aquí tienen a dos expertos a la orden. Síganos en Instagram, YouTube, Facebook, Twitter y ¿qué más? En arroba Rebeca Faxice. Arroba Almont M Álvaro Montaño. Oigan, y mándenos sus preguntas. ¿De qué quieren? O sea, si tienen alguna duda y de qué quieren que platiquemos, ¿no? También se vale. Así que nos esperamos la próxima. Saludos.